¿Qué es el compromiso político y gobernanza en el ámbito América Latina y Caribe? Yo creo que no es necesario, se ha mencionado aquí muchas veces la importancia del compromiso político para acabar con el hambre, un problema complejo, un problema multisectorial, que además por sí mismo y como hemos dicho y más en esta región es un problema político, una región que produce alimentos para alimentar a otros 130 millones de latinoamericanos y caribeños solo se puede justificar o se puede explicar el problema del hambre desde un punto de vista político. Una región que también ha evolucionado junto a la propia evolución del concepto que explicaba muy bien Enrique de Loma ayer, el propio concepto y también las implicaciones prácticas del concepto de seguridad alimentaria y nutricional. Es decir, estamos hablando de los 25 años de AECID, al menos en 15-20 años, desde la cumbre mundial del 96 al menos, el concepto ha evolucionado enormemente, la región ha evolucionado igualmente y yo creo que grande parte de esa evolución conceptual, por ejemplo en el ámbito nutricional, viene y nace de esta región y en gran parte apoyado gracias a la cooperación española. Por otra parte, y hay que mencionarlo, y si quieres pasar a la siguiente diapositiva, muy breve, es la típica gráfica que yo creo que todos los de FAS ponemos la primera gráfica, esta región, a pesar de los números, a pesar de 47 millones de latinoamericanos y caribeños que están en el nivel por debajo de la subalimentación, es la región del mundo que más próxima, en términos agregados, está de alcanzar la meta 3 del objetivo de desarrollo del milenio, 1. Es decir, estamos próximos, en el año 90-92 están el 14,6% de población, ahora mismo estamos en el 8,3%. A un año de cumplirse, un año y medio, la meta del milenio, 16 países de esta región ya han alcanzado la meta del milenio, en términos agregados, vuelvo a decir. Paralelamente, y es la siguiente gráfica, un nuevo problema emerge y se pone en la prioridad o en la agenda pública al primer nivel, todo el tema de obesidad y todo el tema de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, esta región es campeona en reducción del hambre, pero es campeona también en obesos. Hay países por encima del 40%, el treinta y tantos por ciento de obesidad. De todas formas, hay que destacar, efectivamente, que esta región avanza. Esta región consiguió posicionar políticamente el problema hace 10, 15 años, quizás antes incluso de la crisis de los precios de los alimentos. Mucho de ello favorecido y apoyado desde la cooperación española. La cooperación española permitió hacer incidencia para crear el problema, más que crear el problema, para visibilizar el problema, para posicionarlo en la agenda pública. Y gracias también a la cooperación española, un innumerable número de iniciativas, programas, proyectos, proyectitos, consiguieron mostrar evidencias de cómo es posible acabar con el hambre. Yo, para dar alguna evidencia sobre el compromiso político de la región, leo muy rápidamente y estoy quedando fuera un montón de iniciativas, de acciones. 15 de los 24 estados del mundo que incorporan el derecho humano a la alimentación en su rango máximo de ley, una constitución, son de América Latina y el Caribe. Casi todos ellos elevaron a nivel constitucional en los últimos 10, 15 años, recientemente El Salvador y México. Siete países de América Latina desde el 2003 han aprobado leyes de seguridad, soberanía alimentaria y nutricional, derecho humano a la alimentación. Recientemente en el Parlamento Latinoamericano se aprueba la ley marco de derecho humano a la alimentación, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. En el 2013 la ley marco de alimentación escolar. En la actualidad hay seis países, muchos de ustedes participan en procesos y apoyan procesos similares como República Dominicana, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Haití, México y Perú. Tienen proyectos de ley de seguridad, soberanía alimentaria en sus congresos avanzando. Desde el Congreso, y ese es el punto de vista, desde los gobiernos, lógicamente siempre es una referencia, el FOME CERO de Brasil, o la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre del 2005, el FOME CERO 2003, que antes de que nadie hablara de desafío hambre cero de Ban Ki-moon, ya América Latina hablaba de que no era tolerable dejar a la mitad de latinoamericanos y caribeños aún con hambre. Las cumbres de jefe de Estado del SICA 2005, 2009 y 2012 manifiestan explícitamente el compromiso contra el hambre, el Consejo Andino de Naciones, MERCOSUR, UNASUR, creo que todos estos logos detrás son organismos de integración regional, organismos más políticos, organismos más operativos en términos de vinculaciones transfronterizas, pero todos ellos tienen sus planes, sus programas, sus estrategias de luchas contra el hambre que nacen como un hongo de iniciativas en los últimos seis, siete años. Estamos hablando en el marco de la OEA, aquí en Cochabamba, la cumbre por la soberanía alimentaria, el tema del desafío hambre cero. Pero recientemente hay que valorarlo, en la declaración de Santiago, la primera cumbre de comunidades de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, que se refrenda en la cumbre de La Habana, vuelve a manifestar su preocupación por el hambre, la primera reunión de ministras y ministras de Autoridad de Desarrollo Social para la Irradicación del Hambre, y luego programas nacionales, podríamos enumerar el de Chile, podríamos enumerar el de Guatemala, el Pato Hombre Cero, la Política Nacional de Colombia, la Cruzada contra el Hambre de México, un país como México reconoce que tiene siete millones de mexicanos que sufren hambre y la bandera de la actual administración es la lucha contra el hambre, algo impensable en México hace unos años. Es decir, el tema está en la agenda, el compromiso político. Ahora, como decía muy bien Amador, el desafío, o está siendo el desafío, es la implementación de política pública, con la coordinación intersectorial necesaria y, sobre todo, llegar a la escala suficiente, de lo micro a lo macro, del scaling up, bueno, un tema que también se desarrolló y se trabajó mucho en el marco del PESA y también la evolución conceptual que ha ayudado a España a ver que efectivamente tenemos que llevar a números grandes. El desafío es una escala enorme y, por tanto, lo piloto nos sirve para unas circunstancias, pero no puede ser una estrategia de política pública. Y, por otra parte, toda la parte de monitoreo, auditoría social, incluir a la sociedad civil, a los parlamentarios y a otros actores para que permanezcan y ayuden a que el tema permanezca en la mesa y, por otra parte, espera aquí un momentito y luego ya te digo cuando está, todo el trabajo para fomentar otros actores sociales, trabajen para monitorear esa política, su auditoría social, fiscalización y también que mantengan en la agenda para pasar de compromisos de gobierno a compromisos de Estado. Hablo muy brevemente de gobernanza. Yo creo que ahí ya José Luis lo ha mencionado de alguna manera u otra. Yo creo que el tema de gobernanza y coordinación o asistencia en políticas es hacia donde está girando la cooperación internacional, al menos la cooperación multilateral. Es decir, no es tanto proyecto, la verdad nos piden que seamos más un espacio de gobernanza, un espacio más de acuerdos, un espacio más de poner a los diferentes actores al mismo nivel para poder dialogar y buscar soluciones, al menos en esta región. La gobernanza entendida como unas reglas y procesos formales e informales a través de los cuales actores públicos y privados articulan sus posiciones e intereses para la toma e implementación de decisiones. Es decir, no es solo una cosa de los gobiernos, la gobernanza es una cosa de todos los actores que constituyen un Estado. Gobierno, Ejecutivo, Parlamentario, Legislativo, Judicial, Sociedad Civil, Academia, Sector Privado. Desde FAO trabajamos en la gobernanza de los sistemas alimentarios, de los recursos naturales y de la agricultura. Fundamentalmente, en esta exposición hablo de gobernanza de los sistemas alimentarios porque creemos, y es la hipótesis, que sin una mejor gobernanza de los sistemas alimentarios es imposible la realización del derecho humano a la alimentación, que como meta última, como anhelo, como sueño, es realmente lo que nos mueve, la realización plena del derecho humano a la alimentación de todos los latinoamericanos y caribeños. Y de ahí la necesidad de una mejor gobernanza del sistema alimentario. Cinco minutos. Entonces, para ahorrar tiempo, porque además creo que la presentación puede dar algunas ideas en la parte final, algunos espacios donde fundamentalmente la gobernanza muestra que una mejor gobernanza es imprescindible para mejorar los sistemas alimentarios. Todo el tema de precios, volatilidad de alimentos, producción, estamos de acuerdo y fue una de las grandes conclusiones que hubo tras la crisis de los precios del 2008-2009. La necesidad de mejor gobernanza en términos de transparentar, hacer un mercado mayor información, mayor transparencia, mayor claridad dónde estaban los eslabones y dónde se generaba valor y dónde no se generaba valor en la producción de alimentos. Por otra parte, toda la gobernanza a través de los espacios de gobernanza que existen para mejorar el comercio intrarregional. América Latina y Caribe tienen todavía un potencial enorme de mejorar el comercio intrarregional. Siempre fue una de las claves que se planteó, por ejemplo, en América Central para enfrentar la vulnerabilidad a los mercados externos de alimentos, por ejemplo. Y, lógicamente, la gobernanza en el sentido de proteger a los más vulnerables en las estaciones de precios altos o alta volatilidad, desde el consumidor al pequeño productor, que es el que se queda más en evidencia cuando hay procesos cíclicos de volatilidad o de precios altos, que es la tendencia en los próximos años. Recursos naturales, se ha mencionado, la gobernanza facilita los acuerdos, los diálogos para recursos que son normalmente transfronterizos, normalmente ocupan varias cuencas hidrográficas, todo el tema de directrices voluntarias de la tierra, directrices voluntarias de la inversión responsable, son espacios que se están fomentando por el tema de la gobernanza de recursos naturales. Por otra parte, gobernanza, necesitamos una mejor gobernanza en todo para enfrentar el desafío de una transición hacia las urbes, hacia los medios rurales, una transición alimentaria de hábitos de consumo hacia la obesidad. Todo lo relativo, igualmente, a tratar de aproximar al productor, a ese productor, a agricultura familiar que produce alimentos frescos, sanos, culturalmente adaptados, inocuos, al consumidor urbano, exige también unos acuerdos nacionales y más también internacionales en el ámbito de los acuerdos mundiales de comercio, que también podría, en una mejor gobernanza, afectar una mejor o tratar ese desafío de una mejor manera. Por cuestiones de tiempo, me salto el tema de por qué la gobernanza mejora también el tema de evidencias para la toma de decisiones, todo el tema de plan y acciones de cooperación internacional, todo eso lo tengo en la nota. Yo sí quería entrar, y también me salto un apartado por temas de tiempos, en algunos espacios que nosotros como FAO, pero fundamentalmente gracias al apoyo, la flexibilidad y el enfoque que ha tenido España en los últimos años, han facilitado que la gobernanza, al menos en América Latina y Caribe, se haya generado esos espacios para ahora enfrentar una mejor gobernanza. Estoy hablando, lógicamente, desde el ámbito nacional. Ustedes han trabajado mucho en comisiones de seguridad alimentaria, secretarías de seguridad alimentaria y nutricional, espacios donde los entes sectoriales se han tratado de coordinar, y todos ustedes trabajan en procesos similares. También hemos trabajado, gracias al apoyo de España, en el ámbito del mundo parlamentario. Ayer el asambleísta Pedro Helo Cruz explicó cómo desde su función pública y cómo entes políticos de un Estado desarrollan su labor fiscalizadora, asignación de presupuestos, formulación de leyes, desde un enfoque derecho humano a alimentación, gracias a un apoyo de FAO, pero fundamentalmente gracias también a un apoyo de España. Todo el trabajo se ha hecho con Procuradurías de Derechos Humanos para denunciar el tema, para trabajar en justiciabilidad, para poner el dedo en las eventuales violaciones del derecho humano a la alimentación, pero también en espacios regionales. Y muy brevemente, todo esto nace de una experiencia del proyecto de campo que desarrolló en parte FAO, gracias al apoyo de España. Esto es un mapa de los proyectos que desarrollamos hasta hace un año, prácticamente. La siguiente diapositiva, como referencia ahí, no digo que sean exclusivamente los espacios de gobernanza, pero sí creo que son espacios que ayudan a una mejor gobernanza y muchos de ellos se está apropiando también por los organismos de integración y los propios países, y son todos ellos apoyados por la cooperación española. Es que entrar uno a uno iba a ser… No sé si puedes pinchar aleatoriamente el que te dé la gana. ¿Ese cuál es? No sé cuál es. Iniciativa, a ver si… No está preparado, ¿eh? No sé, a lo mejor. Bueno, son espacios desde el mundo parlamentario, desde el tema de los gobiernos, desde el espacio de las academias en el Observatorio de Seguridad Alimentaria, desde el espacio de las universidades en el ámbito de la red de… Puedes pinchar otro ahí, como los cien medios abiertos, pasas por ellos y ya está, mientras que yo hablo. Que están a disposición de los países, lógicamente, que es el primer objetivo, están a disposición de las redes de expertos, están a disposición de los propios españoles, y que han sido generados gracias a la cooperación española. Un mensaje, lógicamente, es no perdamos este capital. Es decir, no por las páginas web, que es lo de menos. La página web lo único que refleja es una red de gente que hay detrás y de experiencias que se han generado en los últimos años. Entonces, ya, Ana Regina, esta es mi última… ¿Puedes dar vueltas si quieres estas presentaciones? Porque ya no hay más, y entonces así lo voy diciendo. Y son mis mensajes, en parte personales y en parte también nacidos de la praxis, como conoce, como comentaba José Luis. Primero, como digo, valorar lo logrado en América Latina gracias a la cooperación española. Ha facilitado mucho España, muchas veces intangible, no se puede medir bien los impactos, en por qué esta región ha avanzado más que otras en la lucha contra el hambre. En el caso de FAO, como comentaba muy bien Luis, el propio forma que dejó trabajar la cooperación española y la confianza que generó la cooperación española ha permitido que esos aprendizajes se incorporen en el nuevo marco estratégico de una organización de 180 países y aproximadamente 10.000 funcionarios, que ahora lleva estos modelos de implementación a trabajar en África y en Asia, que también ha sido un referente y hay espacios, como decía, que no deben perderse y que creo que deben capitalizarse al interno de las redes, que ustedes también conocen. Un ejemplo concreto, sería injusto decir, el tema de seguridad alimentaria y nutricional en FAO en América Latina lo trabajan o lo coordinan fundamentalmente cuatro españoles y eso no es casual, es porque la cooperación española apostó durante 10 años y ahora el capital humano que se ha dejado instalado en las diferentes agencias viene de la cooperación española. Es decir, todo eso también, no sé dónde tiene que reflejarse, pero es un valor que no debe perder tampoco España. Por otra parte, yo creo que sí, y eso es un desafío que tenemos, es precisamente en un contexto de recursos escasos y precisamente porque hay un capital formado, es mejorar la comunicación estratégica entre España y las agencias y donde están los españoles colocados. Esto quizás no podría decirlo fuera, pero aquí lo digo, es decir, ahí tenemos un desafío fuerte y yo, y lo comentaba con alguno de vuestros colegas, es decir, creo que muchas de las visiones que tiene el plan de AECI, de lucha contra el hambre, es más fácil que se posicionan a través de América Latina y Caribe que a través de Europa. Es decir, ahí hay unos espacios enormes, porque lo ha generado en parte gracias a España que podría ir por la parte de América Latina y Caribe y más cuando está hablando de la agenda post-2015. Dos mensajes más, tenemos que cambiar también en ese sentido, es decir, la región, como contaba Luis, no tiene nada que ver con la región de hace 15 años. Tenemos países empoderados, ustedes lo saben, trabajan en muchos de ellos, países con recursos, en muchos casos, países que están implementando programas importantes de cooperación sur-sur, países que no van a dejar que las asistamos de cualquier manera y eso nos exige otras cosas. Nos exige, lógicamente, totalmente de acuerdo con el enfoque política pública y nos exige también cambiar nuestros perfiles. A nosotros en las escuelas nos enseñaban a producir avena, trigo y aceite de oliva. En la mejor de los casos sabíamos producir maíz, fríjol cuando veníamos a América Latina, pero imagínese como agrónomos tener que enfrentar temas de gobernanza, de derecho humano a la alimentación, de participación, de política pública. Eso es muy difícil que te lo enseñen en una escuela, eso tienes que ponerlo en marcha. Por tanto, también los perfiles de los profesionales son diferentes, sin perder la técnica, no estoy poniendo en contraposición. Y bueno, y concluyo aquí, no sé si mi exposición está mejor desarrollada en el texto si ustedes la necesitan y muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!